¡Suscríbete al canal! Y Pablo Fernández Blanco con otra bombita informativa. El contexto, antes de empezar a hablar con Javier Milei. Mientras se acaba de conocer el índice de precios que representa, entiendo yo, la mayor inflación anual desde hace 30 años, Aníbal Fernández, que quedó colgado el pincel, como te decía recién Alfredo Leuco, desafió a Cristina Fernández a ir a un aspaso con Alberto Fernández, mientras que minuto más, minuto menos, bien coordinado está, Alberto Fernández le echaba la culpa a los periodistas que le preguntaron, diciendo que no iba a ir por la reelección. Y esto sucedió en el medio de una marcha federal. Ahora le vamos a mostrar un video inédito, me parece. La fila de micros que había, mamita, tenés que tener mucha plata, mucha plata para tener la cantidad de micros, y el nivel de micros, había micros con coche calma, muchos. Pidiendo planes sociales por un lado, y más trabajo que de uno por el otro, lo que es un oxímoron. Y cuando faltan, este es el contexto, 15 meses para el recambio de un gobierno que no da pie con bola desde el primer día que asumió. Javier, la primera mirada sobre el tema de inflación. Bueno, hoy se conoció el dato de inflación, 6%, se acumula más del 58% en los últimos 12 meses, o sea, lo que veníamos anticipando, que se está acelerando la tasa de inflación, si vos tomás lo que tiene que ver los primeros 4 meses, el primer cuatrimestre, y vos lo anualizás, estamos en orden del 86%. Perdón, ¿por qué elegís ese, yo entiendo, pero explica por qué elegís ese corte, y no el corte que marca una inflación anual del 58? Porque utilizo estos cortes para mostrar que se está acelerando la inflación. Cuando vos, el último dato, está por encima de un dato que incluye más observaciones, significa que esa serie se está acelerando. Entonces, si yo tomo 12 meses, te da 58%. Ahora, si yo tomo 4 meses y lo anualizo, te da 86%. Y si no anualizás el de abril, estás arriba de 100%. Ah, eso me escribió... 101 te da. Eso me escribió Conembers. 101, y digo, ¿cómo? No entendía cómo lo llevabas. Exactamente, esto te sirve para mostrar la aceleración inflacionaria. Entonces, vos te podés tener... A ver, el mes pasado fue 6, 7, alguien podría decir, ah, bueno, este mes cayó, no. Pero cuando vos tomás más datos, ¿qué es lo que te demuestra? Y la aceleración está en marcha, y esto es un problema no menor, y esto es muy importante, porque este gobierno está aplicando controles, está aplicando restricciones, y nada funciona. Acordate que lo habíamos dicho, vos emitís hoy un peso, y el efecto es dentro de 18 meses. Si vos vas a cortar hoy con la emisión monetaria, que es lo que vos tenés que hacer para cortar con la inflación, vas a tener que esperar por lo menos un año y medio. Vos decías, Roberto Kachanosky, que en los últimos días de abril y mayo, emitieron más que no sé cuánto. Habían emitido 80 mil millones de pesos, o sea, tiran una cantidad monstruosa, o sea, tiran cantidades monstruosas de dinero al mercado. ¿Por qué? Porque tienen déficit fiscal. Hasta le hicieron cosmética contable a los números fiscales para poder cumplir la meta, que además no la cumplen. No, vos estás diciendo que manipularon los... Sí, obvio, claro. Hacen imputaciones de partidas como ingresos, que no lo son, y de esa manera, te mienten sobre el resultado de la meta fiscal. O sea, ya le están mintiendo el fondo. Ahora vamos a mostrar las cifras, pero la cifra desagregada de la inflación. Pancho nos la va a mostrar con su lectura, y con algunas informaciones propias. Pero eso es un delito manipular las cifras. Se llama contabilidad creativa. El problema es... Pero eso te salva ahora. Eso te salva en el primer trimestre, pero en el resto del año estás perdiendo. Exactamente, eso es lo que dice Pablo. O sea, vos podés agarrar, emparchar la hora, y lo que pasa es que este gobierno cree que haciendo estas barbaridades, le van a mejorar los números. O sea, cree que haciendo la política fiscal expansiva, todo eso le va a ir mejor. Y en realidad eso nunca se cumplió en Argentina, y la realidad es que va a estar esperando algo que nunca va a llegar. Entonces, estos números son malos, le hacen cosmética para tratar de ver si el otro trimestre mejora, y como dijo Pablo, nunca va a llegar esa mejora. O sea, lo único que están haciendo es acelerar la piña. Yo, si me permitís que te haga una reflexión, porque todo lo que venga de este gobierno va a ser malo. Ya sea, haga las cosas bien, o las haga mal. Pero, sí. Claro. Pero no es una... Si hace las cosas bien, va a ser bueno. Claro. Vamos ahora. Suponete lo siguiente. Le cae un rayo de luz en la cabeza a Alberto y se convierte en... Eduardo dice que hay un rayo cristinizador. Le cae un rayo... No, ese no. Ese, déjamelo. No me expulies el final. Vamos. No me expulies el final. A ver, ¿qué sería hacer las cosas bien? Que se pongan... O sea, ok, el problema es yo genero inflación, porque emito, bueno. Entonces, agarro, tengo que cortar con la emisión monetaria. Para cortar con la emisión monetaria tengo que hacer un ajuste fiscal. Pongo las cuentas fiscales en orden. ¿Qué es lo que pasa? Ese ahorro que vos generás va a tener contrapartida de inversión con un presidente que carece de reputación, que todo lo que dice es no creíble. No. Por lo tanto, vas a tener una recesión y te vas a tener que aguantar una bruta recesión. Pero vos me lo cambiaste completamente. Vos me dijiste que era Superman. Wait a minute. Vamos el primer... Bueno, lo que te estoy diciendo es que si aún viniera Superman, no puede ni parar la inflación ni nada con este gobierno, porque carece de reputación. No es creíble. Ahora, la otra es no hacer nada. Si no hace nada, vas a estar mucho peor. Y la otra es hacer la gran Cristina, que es nafta al fuego. O sea, ¿qué te dice la ladura del gobierno? Te dice, no, esto se arregla dándole rosca a la demanda y con emisión monetaria y salimos. Y sí, salimos a un incendio mucho más grande. Entonces, todo lo que le queda a este gobierno va a ser malo. Ok. Perdón, Luis, ¿vos le creés a Cristina en que ella cree que tirándole más rosca esto despega o está pensando en las elecciones? Vos decís que honestamente lo piensas. Claro, que si vos incentivás la demanda, el consumo... Los economistas que están alrededor de ella piensan esas barbaridades, ¿eh? Bueno, Alberto dice que Cristina Kirchner está mal asesorada. Bueno, la asesoración... En la economía. Bueno, él tampoco está muy bien asesorado que digamos, o sea, porque Guzmán no hay ninguna jurellita. Yo le veo a Guzmán más cerca tuyo que a Axel Kicillof. A ver, sí, pero igual, digamos, Guzmán está a 500 millones de años luz de mi posición. O sea, claro. Pero está más cerca tuyo que a Axel. Y, claro, también Axel se cayó del mapa. Es decir, a ver, Axel Kicillof fue alguien que fue a China y se le puso a hablar de cómo funcionaba el experimento maoísta. Y los tipos de excelente pibes no se enteró que hubo una reforma a mediados de los 70. Ahora, hay unas cosas que yo la quiero plantear y espero que... No que me presten atención a mí, que presten atención a las ideas. Porque se lo acabo de decir a Javier Milley y lo voy a repetir hasta que suceda lo contrario. Yo tengo una relación con Javier Milley y después vamos a tratar de dilucinarlo hoy esto también o cuando podamos. Lo que me pasa con él que cuando él vende las... Vende, lo digo en el buen sentido, las soluciones, no termino de... No termino de entender. Me parece que me está vendiendo, y no quiero ser respectivo, un poco de magia que luego no va a suceder. Yo soy una persona ni buena ni mala ni racional que necesito que me digan cómo llego a tal cosa. Y todavía no está sucediendo esto. Lo digo porque... Viste que hay operaciones cruzadas. Si vos decís que... Lo digo ahora, frente, después se lo voy. Hay tiempo para conversar, ¿no? Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir eso, Pablo? Yo no soy importante porque no entiendo nada de economía, eso es la verdad también. Pero, sin embargo, digo, a ver cómo llegamos a esto. Y lo digo aparte para que después quede... Por favor, háganme acordar porque se lo quiero volver a preguntar que hay dos cosas sobre las que dudo mucho de cómo poder hacer. Una es la dolarización. Porque a cada economista que le pregunto sobre la dolarización me dice, hoy no se puede dolarizar porque no están los dólares suficientes, el Banco Central no tiene los dólares suficientes para comprar los pesos. Ahí estoy falando de iglesia, me están mirando todo como diciendo, Majula, a ver que vos no sabés de economía. Es lo que me dicen a mí, una, ¿no? Sí, es lo que dicen. Y otra cosa que dicen es que si vos querés dolarizar y dolarizás con lo que vos tenés con los pesos, el tipo de cambio se va a ir al infinito y el empobrecimiento va a ser, si ahora el empobrecimiento va a ser peor todavía. Termino con esto. Y el otro, la famosa banca Simons, entre otras cosas. ¿Me esperás, no? Pero, por supuesto, encantado de la vida. Los datos de la inflación. Dale, Pancho, por favor. Dale. A ver, repasemos una placa así los vamos, vamos a ver el desagradable. Ponelo acá atrás así lo voy leyendo, ¿puede ser? Acá atrás, ahí está. Ahí está, mirá. Bueno, a ver, bueno, le pedí un poco de acá. Una vez más vuelve a ser indumentaria. Fijate que tuviste 10% casi, ¿eh? En el último, en el último mes, pero si vas... ¿Ves de acá o necesitas más? ¿O está...? Ahí está, ahora sí. Si vas un año atrás es un 73,4% que tuviste, ¿eh? De ropa, calzado. ¿Es relevante ese dato, Pancho? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la gente se viste y se alimenta. Ya sé, pero quiero decir, ¿es lo que más aumentó? Es lo que más aumentó. Ok. O sea, por arriba del índice del 6% tenés primero los textiles, después restaurantes y hoteles. Acá tuviste Semana Santa, entonces puede ser una cuestión estacional, veremos qué dice Javier. Y salud, tuviste también aumento de las prepagas. Y ahí tenés alimentos y bebidas que siguen un núcleo duro sin bajar, casi en el mismo nivel que el promedio general. Todo lo demás está por debajo, pero desde ya el gobierno esperaba bastante menos. ¿Qué más me querés contar? Bueno, y te quiero mostrar cómo viene la inflación si comparamos los tres gobiernos en su tercer año, ¿no? ¿Cómo está Alberto Fernández? A ver si tenemos el cuadro. Alberto Fernández versus Cristina en el segundo mandato y Macri. Obviamente, como no terminó, lo vamos a poner en su tercer año. Es importante, pónganlo por favor directamente atrás, ¿eh? ¿Cómo está Alberto Fernández con respecto al segundo mandato de Cristina y al único mandato de Macri? Fijate el tercer casillero, año tres, el negro es Alberto Fernández y ya está por arriba, muy por arriba de Macri, que es el azul y Cristina que es el colorado, ¿no? Muy bien. Y fijate que si lo proyectás al cuarto año, Alberto directamente se queda con el récord. Última cosa, quiero mostrar un billete para que veas cómo se deterioró este gráfico, lo hizo el economista Nelly Persichini. Ahí tenés tu cámara, Pancho, acá, mirá. Acá, sí. Cómo se deterioró un billete de 100 pesos desde 2002 para acá. Mirá, lo que en 2002 eran 100 pesos a abril de este año, es decir, el mes pasado, es menos de un peso, 0,98. Y la inflación acumulada menos de una monedita. ¿Por qué me está matando la inflación acumulada desde 2002? ¿Cuánto ir? 10.147%. Bueno, a ver, perdón, Javier. A ver, hay un muy interesante cuando Pancho muestra el gráfico de las inflaciones comparadas. Si vos te fijás, continuamente los sucesivos gobiernos van teniendo más inflación. Eso es un punto que justamente está mostrando el problema de la aceleración inflacionaria. La otra cuestión, y esto no es menor, porque en materia inflacionaria tuvo dos efectos positivos, por decirlo de alguna manera, entre comillas. El gobierno, claro, de Alberto Fernández. El primero es que Sanderis, digo que no es santo de mi devoción, pero pegó un tremendo apreto monetario desde el Banco Central. Ex presidente del Banco Central de Macri, el último. Exactamente. Dios se sentó arriba de la cantidad de dinero y no la hizo mover. Es decir, con lo cual, los resultados de lo que hizo Sanderis lo empezó a tener Alberto Fernández cuando empezó a ver la desaceleración inflacionaria. Con delay. Ah, mira vos. Exactamente. Vos decís que el hecho de que no haya emitido Sanderis o el Banco Central hizo que no hubiese Sanderis. Sí, es más, no solo eso. Hizo eso en un contexto donde además por el efecto de las elecciones se le había derrumbado la demanda de dinero. Tema no trivial. Yo no comparto la metodología que utilizaron Lacunza y Sanderis para corregir el problema, pero eso es otro problema. Sí, pero digo que se te cayó la demanda de dinero pero que ellos dejaron de emitir, eso no se lo puede negar. Y eso vos lo empezaste a ver con la desaceleración inflacionaria que tenía Alberto cuando recibe el gobierno. A todo esto, cuando vos te encontrás con el problema de la pandemia, el problema es que cuando aumenta la versión al riesgo, ¿qué pasa? Aumenta la demanda de dinero en los países serios y eso genera deflación. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían los países serios? Que tenían mucho aumento de la demanda de dinero, tenían presiones deflacionarias. El problema del mundo era la deflación. Por ejemplo, un país como Hong Kong que tiene caja de conversión tuvo 3% negativo de inflación o Ecuador menos uno. O sea, Panamá, poquito menos. Porque la gente no tenía para gastar. No tenía dos. No, no, pero aparte se asustan y demandan dinero y demandan dinero o demandan menos bienes. Acumula moneda. Exacto. Y eso hace que la moneda valga más. ¿Cómo se refleja? Con deflación. O sea, que el problema del mundo era la deflación. O sea, y Argentina ese año tuvo 37% de inflación. O sea, apretó monetario y presiones deflacionarias y Argentina no tuvo 37%. Bueno, ¿y ahora por qué todo el tiempo decís que, a ver, se entiende y además es verosímil, pero es un titulazo, ¿no? Es un gran titulado. Nos pegamos la piña. A ver. Yo más bien creo que nos están atrompadas desde que empezó el gobierno hasta el día de hoy. No es la última piña de knockout. Vos cuando decís nos pegamos la piña, no es que nos digo que estamos recontra mal, pero parece una agonía más lenta, más que un porrazo. Claro. A ver, lo que uno está... Mirá, hay una frase maravillosa que usaba Rudger Dornbusch. ¿Qué? Ah, Dornbusch. Sí. Que fue uno de los macroeconomistas más importantes de la historia. Digamos, no es el estilo macroeconomista que me gusta, pero hay que reconocer que el tipo era bueno. Te decía, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que crees. Ahora cuando llegan vienen a una velocidad que no te la esperaba de ninguna manera. Y vos decís que la velocidad es... Y la velocidad cada vez es más fuerte. Pero Javier, la crisis le toca a este gobierno, el porrazo. ¿Se lo va a dar este gobierno o el que sigue? Porque el porrazo se lo pegó Macri otra vez. Es que, a ver, que esa es la gran apuesta de este gobierno. Por eso es una de las cosas que a mí me preocupa, digamos, la inocencia, la ingenuidad de algunos que dicen, no hay que sostenerlo a Alberto y a Cristi, y como decía a Guzmán, como sea, porque si no viene el monstruo. Yo entiendo ese argumento. Lo que digo es que cuando vos, en ese espanto, salís y te comes todos los costos, cuando en realidad los costos los tendría que estar pagando el gobierno, lo único que estás haciendo es allanarle el camino electoral al quiserismo. Es decir, los empresarios, la gente, nadie tiene que hacer ningún esfuerzo para salvar a un gobierno. O sea, que si toma malas decisiones que pague los costos, que los costos los pague Alberto Fernández. Pero llega con esto que plantea Pablo, con esto de ir pateando el problema para adelante, aún profundizándolo. Se dan a la elección. Sí, pero ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Digo, ya lo... Y vos lo que ves es que... A ver... No, el plan platita ahora de la provincia de Buenos Aires y de todos los países. Bueno, está bien. Ahora, el problema es que van a meter todos los controles que sean necesarios, todas las restricciones que sean necesarios. Se van a hacer cosas muy feas sobre las libertades individuales con tal de llegar. ¿Qué cosa fea? Y, digamos, cuando vos te recrudes en el cepo y que vos no puedas comprar dólares, o sea, es hacerte aumentar compulsivamente la demanda de peso para cobrarte más impuestos inflacionarios. Te estás metiendo en los monos de vosotros. Pero si vos emitís, supongamos que no tenés ningún... que sos un desprejuiciado total y decís, voy a emitir, triplicar la emisión todos los meses porque quiero llegar... No importa la bomba, no importa. Quiero llegar a... No, no, te va a explotar. Te va a explotar antes. Sí, porque ya sobra mucho dinero. O sea, la magnitud de lo que sobra del dinero lo tenés que... te vas a dar cuenta con la cantidad de restricciones que tenés en el mercado de cambios. Sí, está bien. A ver, ese diagnóstico, ves vos lo que decís, yo lo entiendo y me parece racional lo que decís. Ahora yo le quiero agregar algo a esto. Después vamos a otra parte que me parece un poco de magia. No está. No. ¿Te puedo contestar con Asimov? Sí. ¿Viste? Cuando hablaba de la... No, no, no. Te juro que tiene sentido. Un saludo a Jorge. Le mando un saludo a Jorge. Siempre tan buen tipo, tan cuidadoso. Te juro que lo digo porque tiene sentido. Si no, no te lo haría. No, ok. Asimov, cuando describe las leyes del progreso tecnológico, te dice, cuando vos estás frente a algo que es verdaderamente progreso tecnológico, no podés distinguir con la magia. Vivir en la caja, digamos, que es en Argentina, de tantos años de inflación, de tanto abuso, del Banco Central... Hace que no puedas ver... Exactamente. Cuesta pensar afuera de la caja. Igual es concepto casi filosófico. Pero ahora hablemos de política. Que yo... A ver, no es que... Yo no soy un experto, pero nosotros tenemos muchos años analizando la política, ¿no? Vos menos porque son más chicos, ¿no? Frenzo menos todavía. Sí, bien, pero tanto... Él es más chico todavía. Ahora, esto... ¿Ese cuenta? Nadie tiene ninguna duda de que esto que vamos a hacer...